¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy voy a haceros un maquillaje super natural de diario que a mí me saca de todos los apuros y para empezar lo que voy a hacer es aplicarme una crema hidratante por todo el rostro y también por el cuello después utilizaré esta base de Catrice mezclada con un primer iluminador que es el Lumi Magic de L'Oreal y la voy a aplicar por todo el rostro ahora le toca el turno a las cejas y como veis las estoy perfilando con un poquito de sombra marrón mate este paso es muy importante para que te quede una mirada mucho más intensa y bonita ahora aplico un primer de ojos que este es el mineral de e.l.f. vamos a darle finición al rostro con un poquito de contorno, un polvo bronceador, un poquito oscuro y ahora voy a darme un poquito más de color con un bronceador más claro y lo voy a aplicar difuminado con esta brochita que es de tipo mofeta voy a aplicarme un colorete mineral de MAC que es en el tono Dainty y lo aplicaré en las manzanitas para dar un aspecto más jugoso y saludable ahora vamos con las sombras y en primer lugar voy a utilizar un tono grisáceo mate amarronado un poquito y lo que voy a hacer con esto es dar profundidad en la cuenca del ojo ahora con un tono para iluminar voy a aplicarlo en el lagrimal y también lo aplicaré en el arco de la ceja como veis muy sutil ahora voy a tomar un tono marroncito medio y voy a dar un poquito de definición al ojo al ras de las pestañas inferiores y superiores las superiores solamente de la mitad hacia afuera como veis difumino muy bien para que quede totalmente integrado y ahora vamos a aplicar máscara de pestañas yo estoy utilizando la I Love Stream de Essence que ya sabéis que me gusta mucho la saqué en mi vídeo de favoritos aplico el corrector de Maybelline sellamos con polvos compactos como pintalabios voy a utilizar el Revising de MAC un poquito de gloss en el centro del labio y ya estaría el look terminado espero que os haya gustado y nos vemos pronto en el próximo vídeo chao 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 Gracias.